Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho Él le contestó, voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor El Evangelio de hoy es muy claro Muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Sin embargo, los llamados, los elegidos, probablemente no todos Es lo que nos viene a decir Pero, ¿qué significa que no todos? Significa, Jesús nos está advirtiendo Que todo depende, no de qué puesto tengo De qué soy, de cómo visto No está mi grandeza en lo que presento En las credenciales que tengo En la historia mía Está solamente en una actitud de sencillez y de fe El oficial romano Veamos precisamente con qué actitud se presenta El oficial romano primero era oficial Los soldados tienen su forma particular de comportarse Están al servicio de Y tienen poder que les ha sido delegado Y pues, normalmente tienden a abusar No es que todos abusen Pero tienden a abusar El oficial romano dice aquí el Evangelio Tengo en casa un criado No está hablando de un hijo Tengo en casa un criado Por tanto, ya podemos pensar De que este oficial se preocupaba más de servir De que le sirvieran Más de estar atento a las necesidades de los demás Que los demás exigir que estuvieran atentos a las necesidades de él Ya esa actitud demuestra Cómo nosotros pudiéramos y debiéramos estar Cuando nosotros, que nos llamamos hispanos O nos llamamos mexicanos O nos llamamos no sé qué Cada uno llámese como se quiera Reclamamos como ciertos derechos Porque tenemos a la Virgen Y claro, pensamos que como tenemos a la Virgen Tenemos ya ganado todo Sí y no El tener a la Virgen como madre mía No me da el seguro de salvación Así de manera automática Sino me da el seguro Que ella me dice Cómo adquirirlo Hagan lo que él les dice Es decir, pónganse al servicio Actúen como oficiales romanos Para hacer la comparación con lo que está sucediendo Aquí en el Evangelio Y el Evangelio dice que el criado estaba en cama paralítico Y sufre mucho Y ya que maravilla Voy a curarlo dice Jesús Y él dice, pero Señor No soy digno de que tú vengas Pero tú di una sola palabra Y mi criado quedará sano Di una sola palabra ¿Cuántos de nosotros podemos decir muchas veces a Dios? Tú haz lo que quieras Tu palabra en mi vida puede ser verdad Más bien exigimos pruebas Demuéstrame que eres Dios Que se vea Demuéstrame que me quieres Que se vea O inclusive Le reclamamos más bien Le decimos Tú no me quieres Dejaste morir a mi mamá Dejaste morir a mi hermano Tú no me quieres En vez de decir Que se haga tu voluntad Di solo una palabra Fíjense que el soldado dice Yo mando y me obedecen Realmente ¿Cómo no le van a obedecer a este soldado Que está para el servicio de los demás? ¿Cómo no le van a obedecer a este soldado Si hace las cosas y manda de buena manera? Muchos de nosotros a veces mandamos Y no nos hacen caso El domingo Estaba un papá Discutiendo con su hija de cuatro años Que obedeciera Y la hija no le hacía caso Y entonces yo le dije Oiga, pero si es bien sencillo Es que usted no le habla a su niña El lenguaje que entiende Su hija no entiende español Y por eso no le hace caso Y entonces yo le hablé a la niña Y dice Y entendió perfecto Ve Como su hija habla chino Y entiende perfecto Y me hace caso Y respondió ella Y ya Y entendió De repente se fue la niña Caminando Y el papá Y la niña no le hacía caso Es que no entiende usted Que su niña no habla español Y volvía así Y enseguida Hizo caso Hablaba chino Y dice Oiga, pero yo noté Que primero usted habló chino Y después habló japonés Bien, pues sea que hable chino Yo o hable japonés De repente Lo cierto es que la niña No es que hable chino O hable japonés Sino la niña entiende Que cuando el lenguaje Es claro Preciso Y en la forma Es exigente Entiende No importa que sea Inglés Español O lo que sea A veces Nuestros niños Hablan español Y se hacen como los suecos Que no hablan español No te entiendo mami Y es porque No estamos hablando Con la firmeza De que realmente Queremos ser obedecidos Y queremos ser entendidos En nuestro mensaje Cuando el soldado este Dice Yo tengo soldados A mi cargo Y les digo Ven Viene Ven Va Que tenía este soldado Autoridad No, no, no No estaba abusando De esa autoridad Motivaba Se preocupaba Estaba atento De las necesidades De sus soldados Los soldados le obedecían No solo porque mandaba Y tenía autoridad Sino porque sabía mandar No abusaba De su autoridad Por eso precisamente Es importante Que vayamos entendiendo Que lo mismo hace Papá Dios con nosotros Nos manda No abusa De su autoridad Nos manda Nos motiva Nos da y nos da Y nos da A veces no nos da Lo que nosotros queremos Pero porque no nos conviene Porque no es nuestro bien No porque no nos quiera Por eso El evangelio Nos habla Entre línea y línea Muchas cosas Y hoy Podemos descubrir Que no solo la fe De este soldado Es la que le hace Adquirir La curación De este súbdito Sino además Su sencillez Igual que a María Lo que a María La hace grande No es solo su obediencia Sino también Su sencillez Y eso Lo vamos descubriendo Y eso lo vamos descubriendo Siempre Y desde el inicio Lo descubrimos Cuando las palabras Únicas de María Ante el mensaje Del ángel Fueron He aquí la esclava Del señor Hágase en mi Segundo palabra No necesitó Papá Dios Hablarle chino Ni japonés Le habló El lenguaje De la bondad El lenguaje Quieres Aceptas Te gustaría ser Y ella dijo He aquí la esclava Del señor Igual que sea En nuestras vidas Quieres Te gustaría Aceptas ser Hijo mío Y tú tienes que decirle Lo que dijo la virgen He aquí la esclava Del señor Hijo mío